¡Chila! Bien, señorita, aquí está su pedido, sube en el precio de comprado. ¡Guau! ¡Qué rápido acaba de llegar mi producto! Anoche mismo hizo el pedido y ya llegó. No está, lo necesito para ir a la madre, que es una fecha importante para mí. Está hermoso. ¿Tienen más diseños o se lo único? Fue reutilizado en nuestra misma página, www.confrower.com. Cualquier diseño, estamos en las 24 horas del día para poder brindarle nuestro producto. ¡Guau! Muchas gracias. Estoy encantada de este producto. Lo voy a solicitar. Justo tengo una empresa de secretarias y me encantaría hacerles un pedido para regalarles justo para el día de la secretaria. Quedaría bien hermoso este pedido. Cualquier consulta en nuestra página o en nuestro mismo número. Ok, fue un gusto. Muy bien.